Un placer estar sufriendo nuevamente, ya sabes, se lo quieren, se lo quieren, se lo sigan. La vi por otra vez, a tu amor, cuando mi alegría, poco a poco se alejaba. Y mi pobre corazón, peragólico y cobardido, al contemplar tu rostro, canchada, sentí frío, y en el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido, que penetraba en mi cuerpo su decencia, al sentirme aquella confundido, adiós. 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 Adiós.